¡Se va la primera! La raza criolla mostró buenos ejemplares bovinos, tanto en hembras como en machos. La hembra campeona fue reconocida por el potencial lechero que tiene y también por la buena carcás. El premio fue para la Fundación Simón y Patiño. Realmente fue un gran campeonato, había mucha competencia y agradezco a todos los que han hecho posible este éxito. Las otras cabañas también han apoyado y hace cruyó, obviamente es el organizador de este gran evento. Son animales que llegaron hace 500 años a América Latina, son rústicas, son adaptados a este medio, comen lo que encuentran, es realmente una raza muy noble, muy dócil, es ideal para el pequeño y mediano campesino que quiere tener su ganado. Y este doble propósito, da carne y da leche. En promedio nuestras vacas están por los 5 a 6 litros por día. El gran campeón en machos fue de la cabaña Las Colinas. El toro tuvo una buena altura y un buen porte, así también es un muy buen cementerio. El jurado explicó las cualidades de esta raza y de los grandes campeones. Tenemos la suerte de haber sacado por segundo año el gran campeón en toro mayor de Hacienda Las Colinas. El año pasado también, ¿no es cierto?, sacamos el primer lugar, el gran campeón, ese mismo toro, y este año nuevamente repitió. Y evidentemente es un toro con todas las características que debe tener un animal de su raza. Y realmente estamos muy contentos por haber tenido el título por segunda vez. Ese toro debe estar por encima de los 800 kilos en este momento. Es un excelente reproductor, o sea, con todas las características. Y creo que vale la pena reproducirlo como semental. El jurado explicó las cualidades de esta raza y de los grandes campeones. La función de las razas criollas es que viene de su origen. Son animales que tienen 400 años de selección zoológica y un alamán hasta 100, 60, 70 años de selección zoológica. Son animales que tienen en su bagaje toda la adaptación al continente americano. Y esta adaptación se reflete en animales productivos de bajo costo. Esta es la gran filosofía de los granaderos y criaderos de granado criollo en general en toda la América.